Bienvenidos al canal de Novax Plus Y hoy estamos aquí en Minecraft De minijuegos Así que Como estamos con los minijuegos Que menos que empezar a hacerlos Así que vamos a ver Que podemos hacer por aquí Capar el dragón The Breach Survival Games Super Smash Mobs Mola Se me laquea, hay un montón de gente Oh, Block Hunt O estamos en Minecraft No, Block Hunt Vamos a jugar un De estos juegos que están de moda Últimamente Que tienen más años que la peste Pero bueno Vamos a A jugarlo un poquito Que es el Este El G-Mod No, el Garrish Mod Pero el de esconderse Reformarse en bloques Pues ese es Vamos a ver si me Muy bien Me toca a mi empezar Cazando Vamos a ver que tal están Mi amiguito Oro Oro parece Plátano es Que es El plátano Qué gracioso Vamos a ver Que tenemos por aquí Un tío de jodos de juego El melón No Alguna de estas pajas Tampoco A ver Eh Me han pegado Me pegan Me pegan Me pegan Cerdos 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 Son los cerdos Ah, le pegan los cerdos Se me la quegan todos No veo Me voy Me voy Me voy Me voy Eeeh Vimba Vamos a ver Tengo que volverme en lanzar TNT Eeeh Un segundo Vamos a ver Saben que está aquí Saben que está aquí Y yo sé que están ahí Eh, 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 eh Guantita sea Me han matado unos cerdos Malditos cerdos Ahí hay cerdos Compañeros Cerdos que no son normales Cerdos que son mala gente Hay todo tipo de cerdos Así que Shh No me han visto Me ha hecho Y te he agachado Shh ¡Ataque! Me atacan desde la casa Te he visto cerdito Eh El yunque Pongo TNT ¿Qué pasa ahora? Ahí arriba hay un tío Tío, como voy a pasar de él Para venir ¡Pum! ¡Corre! 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 ¡Bum! Amigo, tenés pano por allí Muy bien ¡Cuado! Fuera ¡Uh-hú! Tú no eres nada No eres nadie ¡No eres nadie! ¡Eh! ¡Vosotros! ¿Qué me habéis parado? No veo a nadie ¡Shh! Callado Callado No me han visto Jejeje ¿A dónde vas compañero? ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Vamos a ver ¡Ahí encerro se ha movido más rápido de lo normal ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Esto qué es? ¡Fuera! ¡No quiero anunciar! ¡No quiero anunciar! ¿Quién es otra vez un Haider? ¿Ninguno? Mmm... No me decía de vosotros, ¿eh? Un TNT por allí De otro TNT por acá La, 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 la TNT Es La, 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 la Ahí hay un bloque de paja Ja, 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 ja Y hay un melón Lol, 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 lol Un melón Lol, 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 lol Un melón La canción del melón La canción del melón Lol, 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 lol ¡BanamoMan! ¡Es b-banamo-man! Es un m-me-me-me-m-elón M-me-me-me-m-elón M-me-me-me-me-m-elón M-me-me-me-m-elón ¡Es mí mismo me pedido! ¡Ya, porras! ¡Fuera las TNTs! ¡Fuera! No quiero TNTs Ahora Salgamos de aquí Y vamos a hacer un Mario Kart Un Mine Kart Si Un Mine Kart ¿Cómo se llame? Vamos a ver Giro por ahí Señor 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 Maldita sea Pandas de Iron Man he visto ¿En serio? Mine Kart Ahora Mi mano estaba doblada Dice uno Yo quiero el Perro Espérate no Quiero el Enderman Último ¿Vale? Un Golem Yo Quiero Un Wolf Ala Soy un Lobo Robos Lobos Vamos a ver Barra Boat Que empiece el juego Que empiece 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 Batcam Nanananana Batcam Nanananana Batcam Nanananana No sé que es eso Pero me da igual Porque vamos a jugar Mine Kart La 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 Mine Kart O Kart Craft Yo llamo Mine Kart Porque me da la gana Soy más chulo De la zona Te reviento Esco de piedra Hay un Blaze Porras 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 Dejadme 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 Soy un Lobo Soy un Lobo Bueno No Plín No porra No he conseguido nada Dejadme Espacio Dejadme Espacio Maldita sea Que soy Un Lobo No veo nada Pero me da igual, yo sigo a la oveja Que parece que Parece que sabe de donde va Giro Vamos a ver, toma Que me toca, me toca, me toca, me toca Un caparazón verde No sé, lo he lanzado por lanzar Porras Vamos, vamos, vamos Esta es mi primera partida en minecart Eh Y esa oveja ahí, que La Tu, 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 tu Tu, 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 tu En qué posición voy, voy cuarto No, quinto Eh Setas ¿Qué nitro he metido ahí, eh? ¡Hala! Fiesta, super oveja Lo pone ahí abajo, eh ¡Super ship! ¡Ven aquí! ¡Y a la izquierda, a la izquierda! ¡Chúquate con uno de esos! ¡Venga, no va! ¡Toma! ¡Que me toca, me toca, me toca, me toca! ¿Una alpada de hierro? ¡Ja! ¡Super oveja! ¡Ole! ¡Super oveja! Es fácil poner ese color a las ovejas para que parezcan, yo que sé, una discoteca No me acuerdo que había que poner una... había que nombrar con un animal, con algo ¡Una de Star! ¡Pi pi 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 ¡Vamos! ¡No va! Ya Ah, tengo que apagar Ah, me tengo que apagar en rojo ¡Ya! ¡La he finalizado! ¿Qué pasa? ¿Qué te meto? ¿Qué te meto? ¿Qué te meto? ¿Qué te reviento y lo vidas, chaval? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Ah, creía ¡Rum, rum! ¡Rum, rum, 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 rum! ¡Rum! 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 ¡Rais as! ¡Rais as! ¡Starchit! ¡Semillas! ¡No sé lo que hacen! ¡Me da igual! ¡La lanzo! ¡Puedo lanzar otras semillas! ¡Feliz! ¡Joder! ¡Los trascas me lo he comido! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Tranquilita! ¡Linguto de oro! No sé qué he hecho Ah, era una banana ¿Qué es esto? De igual, no voy a cogerlo así que sería algo malo ¿O no? Ajá, no me dio Tira para adelante Porras No pierdas velocidad, perrito Vamos, que vino, vino, no puede ser Quitaos de mi camino ¡Pium! ¡Pium! Todo ahí Bananas for the win Izquierda, 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 izquierda ¡Porras! Adiós, perrito Supongo que me vean como perrito Porque yo no soy perrito Yo soy un Pikachu Soy un niño Pikachu Y... Mío ¡Nitroglisarina! ¡Nitroglisarina! ¡Hasta luego! ¡Porras! No puede ser ¡Vamos! ¡Tengo que ganar! ¡Semillas! ¡Q! 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 Me ha dado una bomba Me ha dado una bomba Vamos a ver Aquí Venga Tengo que... Un corazón rojo Un corazón rojo Porra, lágrima de gas No sé qué hace ¿Y qué supone que hace la... Ronda de gas? No vale Ship card Ring Corre, 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 corre ¡No! ¡Fuera eso! ¿Qué da eso? What the fuck No lo sé Eh... Lo pille Lo pille, lo pille, lo pille, lo pille ¡Cabazón rojo! Me dio silverfish Necesito algo ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Oh! Es que un silverfish El control de esto es malísimo Pero malísimo Tú piensa en algo malo Luego... Duplícalo por cuatro Vale, pues eso es el control de esto Y sin exagerar Tarda medio año Tarda medio año en girar Ni en Mario Kart De cualquier cosa Ni en Mario Kart normal Tarda tanto Es que tarda una vida y media Yo qué sé, yo se lo sigo a la gente ¡Venga, venga, 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 v Super ship Pégale Mátalo No le ha dado Toma Super ship for you Eh, mío Corre, 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 corre Uno Dos Y tres Me he golpeado a mí mismo con un caparazo, con un verde Soy Un maldito matado Gira, 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 venga Q Eh, ¿y esto qué es? No sé, pero no lo vuelvo a hacer en mi vida Q Ya, vamos Maldito Blaze Tengo que correr más Soy un maldito lobo, por el amor de Dios Corre Corre, 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 no, no me da tiempo, oveja Oveja malvada ¿Por qué lo has hecho? Guay No nos da tiempo a ninguno de los dos Me voy a echar las cosas a esto Me da igual Bueno, que es el canet Vamos a ver Rum, 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 rum Corre, 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 no va, corre Corre, corre, no va Vamos, dadle vuestra fuerza, levantad los brazos No Iron Golems Un tren Q He dejado un plátano Si tienes una seta es magnífico para pasar por ahí Pasar en tren, lo acabas de descubrir yo también Lo acabas de descubrir Cruza entre medias y punto ¡No! Van a dar el gole en tren Y otra vez, venga ¿Por qué no? Venga Y empiezo con dos bananas Un green shield Esto me pega a otro tío Venga, ¿por qué no? Ya era lo único que me faltaba por ver Ey, 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 ey ¡Ole! no sé qué hace eso pero bueno yo me la jugaba el día muy bien vamos vamos y un chef de killer chef adiós corre 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 oveja porras ah no me has dado me ha ido abeja corre que te crees que me lo voy a comer que te crees que me lo voy a comer que te crees que soy lerdo pero el de la para por acertar el tx też wyma el ibrada nada 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 en 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 la edad de la edad de las casas las de la verdad ¡Hazle un falso ítem! Ya. ¡Se acabó Mario Kart por ahora! ¡Fuera! Espérate. Es... Lobby. Lobby. Que no, que lo quiero dejar ya. Que no, que lo quiero dejar ya. Lo, 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 lo quiero dejar ya. No quiero jugar más. ¡Eh, eh! ¡Oh, hemos acabado! Lo, 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 lo. ¡Primero! ¡Segundo! ¡Tercero! ¡Eh! ¡Y yo no estoy en ninguno! ¡Olé! Que se me ha matado. Mac Dark Ong. ¡Vendetta! ¡V de Vendetta! No V de Vegetta. ¡V de Vendetta! ¡Olé! Me han sacado. ¡Adi, payuki! Me han sacado. Vamos a hacer un mini-way y comer. Y nos dejamos por aquí. ¿Me entiendes? No, ya enseño. Ya hablo bien. ¡Dragons! Aquí mismo. Vamos a ver cómo, vamos a ver cómo acaba ya. Tu, 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 tu. Te lo, 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 te lo. Hubiera estar guapo que en vez de que hubiera solo jugadores. Hubiera ya que había tantos mecanismos y tantas cosicas, tantos plugins. Pues que hubieran puesto que los jugadores, que hubiera jugadores y dragones. Los dragones intentan tirar a los jugadores y los jugadores, pues, igual no, como hacen aquí. Hubiera estado o no hubiera estado guapísimo eso. Tenéis que admitir lo que sé. Hubiera estado guapísimo. ¡Hop! ¡Hop! Un puzzle cooperativo. ¡Eh! ¡Hala! ¡A que me molesta! ¡Hop! ¿Problem? ¿Problem? ¡Hop! 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 Vamos a hacer... Esquiense mientras que esto carga... ¡Pupete! ¡Lipete! ¡Lipete! ¡Gimini! ¡Hola! Hola. Adiós. Adiós. Hola. Hola compañero, ¿qué haces? Adiós. Un Creeper colorado, un Creeper colorado, un Creeper colorado Un Creeper arco iris, es un Creeper arco iris, es un Creeper arco iris Al Bigfoot le gusta el arco iris No le gusta porque no hay Bigfoot, Lippet, Ginepet ¿Qué haces señor? Hola Oveja María Este es el equipo de los jugadores Soy jugador Plum Plim, plim, plim No, estamos en el marco Toda la gente intentará subirse ahí, así que va a ser lo más complicado del mundo Así que yo lo que voy a hacer Es cagarme de miedo aquí ¿Dónde está el dragón? Y el dragón Eitor Ay, mami Tengo miedo Se escucha muy fuerte Ay, que se escucha muy fuerte el dragón ¡Socorro! ¡No! Dragones, fuera Chuchu Chuchu Oye Chuchu, fuera, fuera Hola Hola ¿Me dejáis quedarme aquí con vosotros, compañeros? Sí, sí Me dejáis Me dejáis No voy a llevar Estaréis más inseguros Estaréis menos seguros Tengo miedo ¿Cuántas FPS? Voy ¡Dios! A casi ningún FPS de toda destrucción que está habiendo, ¿sabes? Tengo miedo El mejor que has saqueado ante el resto de la partida y morir como... Como cobardes No te puedes subir en la alfombra ¡Eleska! 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 ¡E-e-e-e-e-e-eleska! Yo me escondo, vaya que me van a matar ¡Lol, lol, 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 lol! No voy, ya había muerto ¡Joder! Mira cómo han dejado el barco El barco en un segundo, ¿sabes? Neoxes Sí, le digo Y se ha muerto Se ha asociado Por el bien de todo Pa, 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 pa Nunca pierdas el compás Bueno Ya hemos acabado Este pensado Yo Yo voy a mi bola Y este ya sé El último minismo que vamos a hacer Por ahora ¿Y cómo lo sé? Que no tengo No tengo No tengo una Ya, en serio No tengo No tengo reloj No he puesto el cronómetro Tengo, eh, pero no he puesto el cronómetro ¿Cómo sé que va a ser el último que vamos a hacer? Porque me da la gana Sinceramente Así ya no me pillan Así ya no me pillan Os actíde ahí Vamos, pillo a vosotros Ey, bro Business piece Andi que os peten Pues bueno, chicos Ey Un segundo Ah, ya no veis nada Es el morro de mi Pikachu Pika Oh, estoy viendo mi cabeza Como chicos Ya, ya, ya Espero que os haya gustado Un like Si os ha gustado Si Pues eso Un like si os ha gustado Y por el super lag De los dragones Que van así Ja 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 Así van Para mí Bueno Suscribíos Si queréis más Si queréis verme jugar más Minecraft De PC La 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 Con mi Ja Sueltero de Pikachu Con mi sueltero de Pikachu Ja ja Y Pues nada Un saludo Y hasta la próxima Chao